Alianza Petrolera visitará a Jaguares de Córdoba este miércoles 6 de abril. Encuentro que tendrá lugar en el estadio Jaraguay de Montería a las 5 y 30 de la tarde y corresponde al juego de vuelta de la tercera fase de la Copa B Play de Mayor. Un partido importante, un partido que nos estamos jugando el paso a la otra fase de la Copa. Un partido que está abierto y creo que Alianza se ha preparado de la mejor manera para ir a buscar los tres puntos en la ciudad de Montería. Bueno, hemos tenido la posibilidad de jugar allá en la casa, en el estadio de ellos. Sabemos la temperatura, sabemos su afición que la acompaña, pero hemos sacado unos resultados. Creo que el equipo se ha trabajado de la mejor manera. Bueno, nosotros dándole todo el compromiso que tiene, toda la importancia que requiere este compromiso para nosotros como jugadores, para la institución. Así que toda nuestra concentración, toda nuestra disposición para enfrentar este desafío. Bueno, indiscutiblemente no da mucho tiempo de preparar los partidos. Casi que se viaja, se descanse y se juega. No da mucho tiempo de trabajo, pero estoy seguro que todos los jugadores estamos a disposición con la mayor conciencia del desafío y la importancia de este partido para afrontarlo. Una derrota contra Juniors allá en Barranquilla, pues no era el resultado que queríamos, pero hay que afrontar este partido de la mejor manera contra Aguares. Pues la verdad, hasta allá hay que afrontarlo de la mejor manera, pues vamos igual, igual. Pues hay que jugar una final, más que todo es una final para pasar a la siguiente fase. El encuentro será una disputa difícil teniendo en cuenta que Aguares tiene una forma de juego dinámico, pero por su parte la máquina amarilla viaja con el objetivo de obtener la victoria que les dará la clasificación a la cuarta fase de la Copa.